Viernes 23 de marzo 19 horas en Parque Oeste Navarraza, Derecho Viejo, Elber, Polvo y Nada, Zeta, Caterva, Patones, L. Berrú Tercer año del festival Rock por la Memoria Tercer año del mejor festival de rock local Viernes 23 de marzo 19 horas en Parque Oeste Libertad Esquina Brinkles Rock por la Memoria Rock por verdad y justicia Organiza Instituto Espacio de la Memoria